Esta costa es linda, son el cabagüe, estas apariciones Son el cabagüe, aquí vino el sol, con la cuelga de su vida Orgullo de su mujer, el cerro de cabagüe, y el campo huerto de su vida Esta costa es linda, son el cabagüe, estas apariciones Son el cabagüe, aquí vean con estos actos para donde Esta voy a deponer, y del máximo mirar El paso de camiones, esta costa es linda, son el cabagüe, estas tradiciones Son el cabagüe, aquí vino el sol La mujer cabagüe ama, como tantos y bonona Todo informa la matura, yo vivo tiempo de amar Esta costa brama, son el cabagüe, esta costa bella Son el cabagüe, ay que lindas son Ethan Meyer on the drums Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Y otro que quita, y arriba y arriba, ay arriba y arriba Yo por ti tere, por ti tere, por ti tere Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Y otro que quita, y arriba y arriba, ay arriba y arriba Yo por ti tere, por ti tere, por ti tere Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, ba-na-ba-ba-ba Bamba, ba-na-ba-ba Bamba, ba-na-ba-ba-ba ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!